In nomine Patris, et Filii, et Espiritus Sancti. Amen. Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Gentil y querido San Antonio, con tu corazón siempre lleno de compasión humana, susurra mi petición al dulce niño Jesús, a quien le gustaba estar entre tus brazos, y recibe por siempre la gratitud de mi corazón. Ruega por nosotros, San Antonio, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Pater Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et en nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et en nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et en nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et en nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et en nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et en nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Pater Nostrum, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut en nos dimitimus debitoribus nostris, et en nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Subtum presidium confugimus, sancta dei genetrix, nostras deprecaciones, nedespicias, innecesitativus, sed apericulis cunctis libera nos semper, virgo gloriosa et benedicta. Ora pro novis, sancta dei genetrix, u dinificiamur promisioni us Christi. Amen. Ave Maria, gratia plena, dominus decum, benedicta tuin mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Piadosissimo Dios, concédenos benigno, que alcancemos eficazmente por la intercessión de tu amado San Antonio, lo que confiadamente te pedimos por sus méritos, y por Jesucristo nuestro Señor. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Espiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula, saeculorum. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Espiritus Sancti. Amen.